Una pasión Una pasión en el vientre que me lleva de la mano por caminos nunca vistos y que nunca me contaste Tú me hiciste comprender que engañarte era muy malo y lo peor, vida mía es que llegué a comprender que el engaño para ti es que yo me la pasaba toda pasión, toda alma hasta cuando trabajaba que el engaño para ti es que yo me la pasaba toda canción, toda alma hasta cuando trabajaba y hoy que tan hembra me siento hoy tengo que confesar que no me atrevo a probar sino con algún amigo de mi enamorado Juan Tú me hiciste comprender que engañarte era muy malo y lo peor, vida mía es que llegué a comprender que el engaño para ti es que yo me la pasaba toda pasión, toda alma hasta cuando trabajaba que yo me la pasaba y yo me la pasaba toda una governación ahora que la cuenta